Hemos hueco, por supuesto, para hacernos eco de las grandes noticias que escriben la actualidad de esta mañana del 2 de julio y que nos hace mirar a España. En concreto porque Microbank, el Banco Social de CaixaBank y el Instituto de las Mujeres han renovado su convenio de colaboración para incentivar el autoempleo y la actividad emprendedora. Con la firma de este acuerdo facilitarán la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos que hasta la fecha ha permitido dar apoyo a más de 1.300 mujeres que han impulsado un negocio. El convenio establece una línea de financiación de un millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las beneficiarias serán profesionales, autónomas y microempresas, con menos de 10 personas en plantilla y una facturación anual inferior a 2 millones de euros. Las solicitudes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 30.000 euros. Vamos a escuchar a Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres. Tenemos como objetivo reducir desde luego esa importante brecha que aún existe. En la actualidad alrededor de un 20% aproximadamente de mujeres emprenden en España, mientras son 70, 75% de emprendimiento masculino. Este tipo de acuerdos, así como el apoyo que reciben las mujeres que inician un proyecto por parte del Instituto, evidentemente tiene que redundar o tiene que verse en el aportamiento de esas brechas tan importantes que son los famosos suelos pegajosos y los techos de cristal. Y creo que ese es el objetivo principal y el que tenemos que seguir consolidando con el tiempo. Alrededor de 100 proyectos a lo largo de los últimos años, de manera anual, han sido apoyados con esta iniciativa. Debemos de seguir fomentándola, debemos de seguir haciéndola crecer y sobre todo lo más importante, que las mujeres sepan que tanto el Instituto de las Mujeres como el microempresas tienen un apoyo fundamental. En virtud de este convenio, MicroBank se compromete a detectar las necesidades de financiación con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas y negocios de personas autónomas. Vamos a escuchar a Cristina González, directora general de MicroBank. Creemos que este programa va a tener un gran impacto, o está teniendo un gran impacto para el emprendimiento femenino en España, porque está consiguiendo reducir un poco la brecha del género dentro del mundo del emprendimiento. Y es un programa que lo que hace es cubrir los principales obstáculos que han identificado las mujeres que tienen en el momento de emprender. Por una parte, la financiación, y esta es la parte que nos corresponde a MicroBank, es decir, facilitar el acceso a la financiación a todas esas mujeres que quieran emprender, que yo sé que muchas veces es difícil en el sistema financiero tradicional, y en cambio MicroBank es posible gracias a nuestros microcréditos. Pero también ofrecer otros recursos, como son ese apoyo, esa formación, ese acompañamiento tan necesario. También lo que hace el programa es visibilizar a la mujer emprendedora, que eso es muy necesario para crear referentes para el futuro, para que las nuevas generaciones de mujeres tengan ya unas mujeres emprendedoras en las cuales tener un referente. Y también lo que ofrece es una red de apoyo y una red de networking también muy necesaria para fomentar el emprendimiento. En definitiva, yo creo que gracias a este programa y a esa combinación, esa colaboración público-privada entre MicroBank y el Instituto de las Mujeres, estamos generando un ecosistema de emprendimiento más inclusivo que lo que va a hacer es a llevar a unas tasas mayores de emprendimiento femenino a los próximos años. El criterio de concesión de esos microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a emprendedoras sin necesidad de garantías y avales. Son, sin lugar a dudas, una de las claves de esta mañana del 2 de julio. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.